Como parte del proceso para elegir el que será el nuevo Ombudsman en el Estado, los siete candidatos a ocupar este cargo comparecieron ante diputados integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso local. Los postulantes se presentaron en el orden como se inscribieron ante la Oficialía de Partes. La primera en tomar la palabra fue Adriana Trejo Martínez, que entre otras cosas expuso la necesidad de contar con un edificio nuevo para la CODEI, así como una optimización de recursos para su funcionamiento. El segundo en tomar la palabra fue Jeofredo Angulo López, que consideró que se necesita una capacitación intensa a las y los visitadores de la CODEI. En tercera instancia, Milagro Romero Bucanan señaló que lo que está en juego es el papel de los derechos humanos en agenda pública hacia un camino de la justicia social. El siguiente fue Noé Magaña Mata, quien sugirió agotar los procedimientos de las recomendaciones hasta que el servidor público comparezca ante esta soberanía para buscar medios alternativos de solución de controversias para que sean públicos y orales. Enseguida, Henry Soberanis Contreras manifestó que pretende que se trabaje con transparencia y honestidad, con un proyecto en los municipios con problemas de inmigración, abordar los temas del bullying, el suicidio y fortalecer el respeto ciudadano. En su turno, Miguel Sabido Santana, actual encargado de la CODEI, presentó cinco ejes de trabajo. Y por último, Jimmy Martínez Rodríguez indicó que para el cargo es importante la parte humana y profesional, al igual que se requiere la participación ciudadana, y su objetivo es poner a Yucatán en primer lugar en derechos humanos. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.